Hola, yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. Bueno, pues todos sabemos que Siri fue algo que todos querían probar cuando salió el iPhone 4S, pero después de poco tiempo nos dimos cuenta que tenía grandes limitantes y que no sabe distinguir bien acentos y no puede realizar labores más específicas. Es decir, puedes buscar una película o un restaurante, pero le cuesta trabajo si le pides más información o solo realiza una búsqueda en internet. Tampoco es capaz de encontrar tu media naranja o de darte consejos de amor. Por eso, algunos de los creadores de Siri desde hace algunos años decidieron poner su propia empresa, llamada Vip. Y aunque han tenido muy secreto cómo es que funciona su nuevo producto, dicen que podría cambiar el rumbo de todo. Adam Chayer, uno de los cofundadores de Vip, dijo Estoy extremadamente orgulloso de Siri y el impacto que tuvo en el mundo, pero en muchas formas pudo haber sido algo mejor. Ahora quiero hacer algo más grande que móvil. Mejor para el consumidor, más grande que para el escritorio o una empresa. Quiero hacer algo que cambie fundamentalmente la forma en que se hace el software. No dijeron si podremos pronto esta nueva inteligencia artificial, pero está claro que va a ser algo grande. Díganos, ¿qué les gustaría que hiciera esta posible nueva pieza de inteligencia artificial? Esto es todo por ahora, pero recuerden dar clic en el botón que dice suscribirse, que está en color rojo que está allá abajo, dar pulgar arriba para apoyar el show. Para más noticias, vayan a elkiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal elkiwi.mx y twitter.com diagonal elkiwi.mx. Adiós. Me iba a caer. Adiós.